Josué, ¿con qué personaje de la historia te identificas y por qué? Yo creo que con Venociano Carranza, porque siento que también él fue un líder, como lo mencionaban, y también impulsó a la constitución, una de las mejores constituciones de la que tenemos actualmente. Yo creo que por eso. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Con qué personaje histórico de México te sientes como más afín? Porfirio Díaz. ¿Con Porfirio Díaz? ¿Por qué Porfirio Díaz? No sé. ¿Por qué? Eso. Porque fue el primero que se me ocurrió. Exacto. Sofía, dime Sofía, ¿tú con qué personaje de la historia te identificas y por qué? Con alguno de los niños héroes, porque son pequeños y cuidaron a México. ¡Wow! Muy bien. ¿Cuidarías a México igual con todo? Sí. ¡Oh, Dios mío! Ángel, la pregunta muy sencilla. ¿Con qué personaje de la historia de México te sientes como identificado y por qué? Híjora, pues sería más, creo que sería con Miguel Hidalgo porque pues soy una persona que realmente no le impertudo sacrificar su vida, pero siempre por el bien de la gana. ¿Con qué personaje de la historia te sientes como identificada y por qué? Yo creo que con Miguel Hidalgo, la neta. A ver, ¿por qué? Pues porque era líder y yo me considero líder. Y por acá tengo a... Alexia. Alexia, pregunta. ¿Con qué personaje de la historia de México te identificas y por qué? Soy Juana Inés, porque ella se escondía para leer los libros y a veces cuando cosas que me gustan y sus papás no, pues yo también lo hago escondido. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. ¿Con qué personaje de la historia te sientes identificado y por qué? Con Juan Escotia porque pues soy aventado igual que él, ¿no? Eso es juventud. Eso es juventud. Creo que me identifico con Josefa porque era una mujer que buscaba luchar por los derechos y quería como la igualdad entre géneros. Mario. A ver, Mario. ¿Con qué personaje de la historia de México te identificas y por qué? No sé, Benito Juárez. ¿Por qué Benito Juárez? Porque... el derecho... él, por su... por su... ¿Qué? ¿Por la frase? ¿El respeto al derecho ajeno? Es la paz. ¡Eso es todo! ¡Muy bien!